Yo, aire y humo, ochos locos Cómo escapar a través de línea en folio Cómo resaltar la paz sumergido en tanto odio Cómo hallar, cómo estar, cómo sentir sin más Cómo volar con libertad por la faz de la tierra Me gustaría hallar la paz sin pensar Ser capaz de amar y jamás mirar atrás Me gustaría estar de relax así sin más Oteando el futuro con mis compas y unos macas Cómo agradecer el calor de este presente Amor por el barrio, es amor por su gente A trece es diferente, los ochos donde siempre Y una unión de corazón, creo un rifo y más potente Sincero debe ser, para andar firme y estable Mi pasión por amar se transmite por el cable Palpable en la práctica, imparable en la didáctica Pero en mi táctica hay errores, soy culpable Cómo darte alcance, me rayo en este lance Si distancia y destino hoy traba en mi avance Yo, transparente, como siempre Fiel a mis principios, siente lucho por ser Consecuente en frente Esta peña que es la hostia Me libra de mi angustia y me aporta esperanza Es la esencia Disfrutar vuestra presencia La constancia, amigos míos, hace mágica esta ciencia No soñamos ni flipamos con un mundo mejor Trabajamos y luchamos, hoy se palpa el calor Y si no mira a los míos, cada día son más Pero parecen uno solo, paz amor y unidad Una peña, una piña, todos uno Ni una riña, una seña, otro guiño Solo un sueño a cuchillo Aquí es cuando me fijo, analizo y valoro Sin un pavo encima, tengo un tesoro Cuando todo turbio andas a ver quién guarda tu espalda Se echará en falta alguien que porte tu carga Yo ando tranquilo dando todo lo que tengo Y lo que obtengo es sentimiento Cuando todo turbio andas a ver quién guarda tu espalda Se echará en falta alguien que porte tu carga Yo ando tranquilo dando todo lo que tengo Y lo que obtengo es sentimiento El rap aquí no es puta, se go coca y un coche La peña, el amor y la lucha día y noche El broche que decora mi existencia Tal vez sea la inocencia de cambiar vuestras conciencias Con escritos mágicos estos políticos Con los pies en la tierra pues conozco el delito El trato con los presos, la escalada con las presas Me liberan de mis pesos y me marcan nuevas metas Cómo agradecer el calor de estos seres, estos seres Que me cuidan y me quieren Mi hermano, mis hermanos y mi vieja Que salgan del corazón, hoy la razón no me deja Y no sea rayado, agradece lo que tienes Mira a cada lado, no me refiero a tus bienes Sino más bien a quiénes, a tu familia o tu frenes Que hoy le dan valor a la vida que tú mantienes Esta fiesta será nuestra, con aires de protesta Humo en los besta, aquí sonidos de orquesta Escucha y recuerda que Iván dijo esta mierda Yo sigo con la fuerza que la guerra y el amor da Recuerda Yo sigo con la fuerza que la guerra y el amor da Cuando todo turbio andas a ver quién guarda tu espalda Se echará en falta alguien que porte tu carga Yo ando tranquilo dando todo lo que tengo Y lo que obtengo es sentimiento Cuando todo turbio andas a ver quién guarda tu espalda Se echará en falta alguien que porte tu carga Yo ando tranquilo dando todo lo que tengo Y lo que obtengo es sentimiento 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 Sí Gracias por ver el video.